Y que no haya batalla patita. La seguridad en las carreteras se ve comprometida por muchísimos factores. Algunos de ellos son ajenos a los conductores. Por ejemplo, el mantenimiento. Castilla y León necesitaría una inversión mínima de 1.270 millones de euros para paliar el estado deficitario de nuestras vías, según la estimación de la Asociación Española de la Carretera. La Asociación Española de la Carretera ha analizado 100.000 kilómetros en toda España. De ellos, 10.000 presentan deterioros graves en el firme. Entramos como este, en la vía que une Valladolid con Renedo Desgueva, se aprecia bien la necesidad de mantenimiento. El pavimento es precisamente uno de los elementos que requiere más atención. Según este estudio, su estado es el peor de las dos últimas décadas. Se necesita más inversión y también un mantenimiento preventivo. Y en eso trabaja Cartif. En este centro de investigación se buscan fórmulas para mejorar la conservación de la carretera. Sensores embebidos en la carretera que toman datos de temperatura, humedad, presión, los envían a equipos centrales que toman las decisiones de las actuaciones de mantenimiento. Otro síntoma más de la situación deficitaria de las carreteras lo vemos en las señales de tráfico. También caducan y aunque durante el día podamos ver que su estado de conservación es bueno, durante la noche la visibilidad se puede ver comprometida. La falta de mantenimiento vial compromete la seguridad, pero además incrementa las emisiones de CO2. De hecho, una carretera bien conservada puede llegar a aminorar con respecto a una mal conservada en torno a un 5% el consumo de combustible, con todas las emisiones de gases de efecto invernadero que eso conlleva. Se calcula que solo en 10 años la ausencia de conservación ha provocado 25 millones de toneladas de dióxido de carbono.